Comprar casa con el retiro de las cesantías es posible. Pero, ¿y qué son las cesantías? Las cesantías son una prestación social que todo empleador debe pagar a sus trabajadores. Estas son depositadas en el fondo donde la persona esté afiliada y equivalen a un salario por los días trabajados. Dichas cesantías solo pueden ser retiradas en casos específicos, como lo estipula la ley. Una de ellas es la compra de vivienda. Así que aquí te vamos a explicar cómo puedes retirar tus cesantías para compra de vivienda, qué documentos necesitas y el paso a paso. Para solicitar el retiro de las cesantías, la empresa donde trabajas debe dar una carta de autorización dirigida al fondo de cesantías. Adicional, adjuntas el documento de identificación y la carta de aprobación de crédito en caso de que ya tengas uno. ¿Cómo puedes contactar tu fondo de cesantías de manera presencial o completamente virtual? Con ellos, puedes solicitar la inmovilización de cesantías. ¿En qué consiste la inmovilización de cesantías? La inmovilización de cesantías es un proceso para aquellas personas que ganan menos de 4 salarios mínimos y no tienen vivienda propia. Pueden aplicar a un subsidio de vivienda. Para hacerlo, deben tener ahorrado el 10% del subsidio, el cual pueden justificar con la inmovilización de las cesantías. Para más información sobre el retiro de las cesantías, subsidios y proyectos de vivienda en Colombia, puedes acceder a nuestro portal estrenarvivienda.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!